La transformación pacífica del país La transformación pacífica del país Y hacer cien mil en este, su canal Y la verdad, pues, todo esto es gracias a ustedes, a su preferencia Y pues, hay que seguirle dando Tratar de hablar sobre los temas que acontecen en México Y sobre todo, también, de desmentir a esta oposición Que simplemente, pues, son unos cínicos, unos sinvergüenzas Y también hipócritas ¿Por qué lo digo? En esta entrevista, que ha estado ahorita circulando en las redes sociales Ya tiene un ratillo En lo particular, la verdad, Eddie Small Es uno de los personajes del ámbito del espectáculo De la farándula Que no tiene pelos en la lengua Y sale a decir las cosas como son Porque sí, y como lo van a escuchar ahorita Es una mentada de madre Que ahorita toda esta oposición se haga La dolida por estos Por estas obras Que se están haciendo en este sexenio Obras Que simplemente Son para el beneficio de la ciudadanía Hablando directamente De Dos Bocas Y también del Tren Maya Obras Que se hicieron Y no quedaron en la imaginación Obras Que tienen Un papel fundamental Para el desarrollo de México Y de la economía Y no Y disculpen ustedes Si hay alguno que les guste Esa famosísima estela de luz Que como bien dice Eddie Small Eso Pues pocas palabras Si son Y quieran venir a decirlo Como un logro Genera Un peso Esa estela de luz Genera Algún empleo Esa estela de luz Cuanto dinero Se invirtió en esa estela de luz Y en esa barda De un miserable presidente Que ahora sale a querer criticar Cuando simplemente Fue el que detonó Todo este tema de crisis En el tema de seguridad Por eso Eddie Small Lo detalla así Escuchen ustedes Porque la verdad Temas Muy interesantes Que ahorita estamos viviendo Temas Simplemente Que detallan Lo miserable Que son Todos estos partidos políticos Porque cuando se trata De robar Son los mejores Y no critican Obras innecesarias Escuchen ustedes Agarrar y sentarnos En una mesa Está repitiendo Eslogans Y está repitiendo frases Eso no es México México tiene Se ha visto lacerado Profundamente También por la violencia Y si vamos a hablar De las cosas como son A mí me da Y me llama mucho la atención O sea Critican en este gobierno Un proyecto Como el Tren Maya Que es maravilloso Y que va a detonar Cualquier cantidad de inversión Y de visitas Y de cualquier cantidad de cosas O critican una refinería Cuando China Que no es ni petrolero Está construyendo Cientos y cientos De refinerías En el momento En el que estamos hablando Esto Para acabar pronto Pero no critican Que el gobierno de Calderón Construyó una estela de luz Que no sirve Para nada Y que les voy a decir una cosa Y que para mí Es una Perdón que diga esta grosería Pero es una mentada de madres A toda la gente Que perdió su familia Que no la encuentra Que ya está muerta Eso es una mentada de madres O sea El presidente Que inaugura la violencia Desmedida Y sin contención En este país Se le ocurre Hacerle un monumento O sea El mismo que lo genera Se le ocurre Hacerle un monumento A las víctimas No El monumento a las víctimas Era atenderlas Era resolverlas Era contener la violencia ¿Cuándo vamos a terminar Con el doble discurso? Como yo digo La mierda disfrazada de chocolate Es que todas las mesas redondas De todos los programas Es mierda disfrazada de chocolate ¡Basta ya! ¡Qué hermoso eres! ¡Edi! ¡No es la verdad! ¿Cómo te tratan En las altas esferas? Porque vas de las altas esferas A las medias de las bajas Sabemos que la gente Habla de suelo Se quiere mucho Pero ajá Los empresarios Con los que te codeas Esta banda Pues que mueve el país Que te enfrentas con ellos ¿Cómo te tratan? Pues yo les voy a dar mi opinión Yo creo que Ahorita muchos Lo van a estar escuchando Obviamente Están pendientes De todo lo que hago De esta situación Y van a decir Es que la verdad Aunque nos repunte Y nos repique ¡Edi! Tiene razón Porque en el fondo Y cuando he platicado Con varios Es como dicen Es que ¿Cómo te llevo la contra? O sea ¿Cómo te refuto esto? Entonces es lo que yo hago Mucho cuando empiezan Con este tipo de cosas De boicotearme De buscarme Porque de repente Hubo unos que me dijeron ¿Sabes cómo te vas a quedar? Así como le dijeron a Saldívar Solo Te vas a quedar en la soledad Así como está el presidente Que también está solo Yo prefiero solo de pie Agachado Con un montón de gente Agachado para que me la Terminen de final Así lo digo A mí no me importa Yo tengo la convicción Y claro que voy a defender A ver No vale la pena la causa Defender a millones y millones Por quedar bien con 5 Con 8 Que a final de cuentas Si me dejan de hablar Si me van a dejar de hablar O siguen haciendo Ese tipo de cosas Como las que hacen Porque no voy a entrar en detalles Eso lo voy a escribir en un libro Yo en unos años Voy a escribir un libro De todo lo que viví Presencié Es un libro que va a ser así Y va realmente a sacudir A México y al mundo Porque se van a dar cuenta De cuál es la realidad Se van a dar cuenta Desde mi lado Que hace un hombre incómodo Viendo ese otro tipo De realidades Donde vuelvo a repetir He presenciado Mierda disfrazada de chocolate ¿Y qué pasa? Con la gente que trabaja Con la gente que vive al día He presenciado Lo más hermoso Y lo más bonito Y los valores Y los sentimientos Más dignos Y verdaderamente honestos Que yo he experimentado en mi vida Y por eso defiendo la causa Erick, perdón Nos encanta escucharte Creo que tenemos que hacer Una pequeña causa No, ¿por qué? Porque nos seguimos Vamos a la lucha combativa Vamos a la lucha combativa Para que se den cuenta Ustedes que es una mentira Lo que dice la oposición Ahorita diciendo Que en Estados Unidos Alertan de bastantes Estados de la República Que no son Ahora sí que recomendables Para venir y viajar Por la seguridad ¿Qué hicieron los miserables gobiernos? ¿Acaso no se confabuló Con Estados Unidos O con artistas de Estados Unidos Para volver a generar? Fíjense ustedes Que México es un país tranquilo Para poder viajar Contrataron a muchísimos artistas De Estados Unidos Para que vinieran Y hagan aquí Eslogan Publicidad Pagándoles todo Una verdadera mentira Y en un sexenio Que no hacía nada Para bajar esa delincuencia ¿O me equivoco? No son mentiras Es la realidad O sea Para que ustedes Se den cuenta Ahorita Escucho en reiteradas ocasiones Como la oposición Empieza a decir Que se celebra de seguridad Si en los primeros tres años Del presidente de la República Ha sido los peores En comparación De los primeros tres Sexenios Hablando de Fox Calderón Y Peña Lo dije en un video Lo vuelvo a reiterar No sean miserables ¿Cómo van a comparar? Un sexenio Que inicia La contabilidad Hasta acá Hasta acá Obviamente En su primer año Va aquí Aquí Y aquí ¿Cuál es la diferencia? Que va bajando Pues ¿Qué quieren? Que de aquí Baje hasta aquí Pues es un proceso Y los miserables Pues obviamente Se ponen a comparar Cuando ellos iniciaron El nivel de violencia Aquí Ahorita que lo tiene El presidente aquí Y suman los primeros años Ellos en lugar De ir bajando Iban subiendo El presidente En lugar de ir subiendo Va bajando Obviamente la contabilidad Es mayor Porque el índice En la que se lo dejaron Rebasaba a todos Pero va bajando No sean miserables Y con esto Y con esto termina Su relato Eddie Small Que la verdad Me gusta mucho La manera en como se expresa Me gusta mucho La manera en como Como piensa Sobre todo Como lo dicen aquí Una gente que se codea Con las altas esferas Pero no tiene Ningún tapujo De decir las cosas Como son Y apoya Un movimiento Porque él ha visto Él ha vivido Cosas Que hacen Para poder Seguir lucrando Digamos Tu programa En donde has estado Siempre está relacionado Con gente digamos Muy conocida En la sociedad De alta sociedad Personajes Bueno Pero digamos Son personajes Que tienen un lugar En las revistas Del corazón En las revistas De papel cuché Que son una referencia En ese sentido Y es un mundo Muy alejado De la expresión política Que está teniendo Ahora Es decir Pues si Es como si Le vas a los pumas Pero te juntas Con pueblos Que le van a la América Eso es como Es complicado ¿Cómo te van? ¿Cómo sales de eso? ¿Cómo lo enfrentas? ¿Te quiere? ¿Te aprecian? ¿O te van menos presión? Yo voy a ser 100% honesto Como siempre Me ha costado mucho trabajo Desde toda mi vida Porque siempre fui Alguien distinto Pero desde niño Entonces era como Me enseñaron en casa A no quedarme callado Por eso es que digo Que vengo de un hogar Donde la libertad de expresión Ahora sí que se ejercía Al 100% En todos los sentidos Por ejemplo A mí mis papás Me decían Si me querían poner Algún castigo Me explicaban por qué No me decían Te vas y te encierras No Me decían A ver Es que te expliqué O si había algo Que no había que hacer Me explicaban por qué Sí o por qué no Y me decían Y ahí está tu riesgo Es tu libre albedrío Yo ya te expliqué Qué es lo que puede suceder Si te vas hacia allá Entonces es lo mismo Que me pasa con las personas Yo no estoy dispuesto A quedarme callado Nunca me he quedado callado Por supuesto que amo y abrazo Después de ver tanto sufrimiento A mis 43 años de vida En este país Que tanto amo y adoro De tantas personas Que han sufrido Aislamiento Vejaciones Falta de oportunidades Falta de chance De que se desarrollen De que tengan productividad O sea las personas En México No es que estén buscando Que les regalen Esa ha sido la consecuencia Digo yo me podría echar Un programa de cuatro horas Aquí con ustedes La gente quiere trabajar Explicándoles lo que es el mexicano El mexicano es una persona Echada para adelante Que trabaja Que le gusta Pero qué pasa Cuando te niega la estructura Las oportunidades Y te va aislando Y no tienes acceso a la educación Y no tienes acceso A servicios de salud Y no tienes acceso A un techo digno Y no tienes acceso De alguna manera A alimento vasto Y sí que pueda Porque también la alimentación Tiene muchísimo que ver Y los primeros años de edad Tienen todo que ver Para que se te desarrolle Hasta cognitivamente Entonces cuando pasa todo eso Pues claro que por fin Llega un gobierno Que quiere poner la casa en orden Y claro que tiene que ayudar Esas personas Porque no es apretar un botón Y de repente apareció En un segundo De un momento a otro En un país saqueado La productividad y el desarrollo Y eso es lo que De alguna manera A mí que me ha tocado trabajar Y estar junto Mano a mano Con todas esas personas Pues yo entiendo Y entiendo la realidad Y por eso la defiendo La defiendo con sustento Y argumento y fundamento No estoy dispuesto A repetir una frase publicitaria Esto es muchísimo más entrañable Para nuestro país Nuestro país ha sufrido Entonces no podemos agarrar Y sentarnos en una mesa Estar repitiendo slogans Y estar repitiendo frases Eso no es México México tiene Se ha visto lacerado Profundamente También por la violencia Y si vamos a hablar De las cosas como son A mí me da Y me llama mucho la atención O sea Critican en este gobierno Un proyecto de como el Tren Maya Que es maravilloso Y que va a detonar Cualquier cantidad de inversión Y de visitas Y de cualquier cantidad de cosas O critican una refinería Cuando China Que no es ni petrolero Está construyendo Cientos y cientos de refinerías En el momento En el que estamos hablando esto Para acabar pronto Pero no critican Que el gobierno de Calderón Construyó una estela de luz Que no sirve para nada Y les voy a decir una cosa Y que para mí Perdón que diga esta grosería Pero es una mentada de madres A toda la gente Que perdió su familia Que no la encuentra Que ya está muerta Eso es una mentada de madres O sea El presidente que inaugura La violencia desmedida Y sin contención En este país Se le ocurre Hacerle un monumento O sea El mismo que lo genera Se le ocurre Hacerle un monumento A las víctimas No El monumento a las víctimas Era atenderlas Era resolverlas Era contener la violencia ¿Cuándo vamos a terminar Con el doble discurso? Como yo digo La mierda disfrazada de chocolate Es que todas las mesas redondas De todos los programas Es mierda disfrazada de chocolate Basta ya ¿Cómo te tratan En las altas esferas? Porque vas de las altas esferas A las medias de las bajas Sabemos que la gente A las de suelo Se quiere mucho Los empresarios Con los que te codeas Esta banda Pues que mueve el país Que te enfrentas con ellos ¿Cómo te tratan? Pues yo les voy a dar mi opinión Yo creo que Ahorita muchos Lo van a estar escuchando Obviamente Están a la pendiente De todo lo que hago Desde esta situación Y van a decir Es que la verdad Aunque nos repunte Y nos repique Eddie tiene razón Porque en el fondo Y cuando he platicado con varios Es como dicen Es que ¿Cómo te llevo la contra? O sea ¿Cómo te refuto esto? Entonces es lo que yo hago mucho Cuando empiezan Con este tipo de cosas De boicotearme De buscarme Porque de repente Hubo unos que me dijeron ¿Sabes cómo te vas a quedar? Así como le dijeron a Saldívar Solo Te vas a quedar en la soledad Así como está el presidente Que también está solo Yo prefiero solo de pie Agachado Con un montón de gente Agachado para que me la Terminen de pie Así lo digo A mí no me importa Yo tengo la convicción Y claro que voy a defender A ver No vale la pena la causa Defender a millones y millones Por quedar bien con cinco Con ocho Que a final de cuentas Si me dejan de hablar Si me van a dejar de hablar O siguen haciendo ese tipo de cosas Como las que hacen Porque no voy a entrar en detalles Eso lo voy a escribir en un libro Yo en unos años Voy a escribir un libro De todo lo que viví Presencié Es un libro que va a ser así Y va realmente a sacudir A México y al mundo Porque se van a dar cuenta De cuál es la realidad Se van a dar cuenta Desde mi lado Que hace un hombre incómodo Viendo ese otro tipo de realidades Donde vuelvo a repetir He presenciado Mierda disfrazada de chocolate ¿Y qué pasa? Con la gente que trabaja Con la gente que vive al día He presenciado Lo más hermoso Y lo más bonito Y los valores Y los sentimientos Más dignos Y verdaderamente honestos Que yo he experimentado en mi vida Y por eso defiendo la causa Perdón Yo creo que muchos Por eso defendemos la causa Por eso muchos Creemos en este presidente Pero No hay que caer en ese juego sucio Sabemos la convicción Que tiene Andrés Manuel López Obrador Yo creo que eso es lo que más Nos fortalece Nos vemos en una siguiente emisión Y sí que bueno Que bueno que Eddie Small Le dio con todo A ese miserable Calderón Diciendo Las cosas como son Nos vemos en una siguiente emisión Que sigan pasando Un bonito domingo Recuerden Estamos en busca de la información Para esta cuarta transformación Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!